Si los árboles y el bosque se pusieran alegres, los de San Rafael deben estar que no caben de la dicha, porque varias especies de animales que habían sido sacados a la fuerza por los humanos regresaron a su casa. Básicamente liberamos las especies de cusumbos, liberamos guagua, liberamos también la cuestión de perros de monte y algunas aves como los loros cabecillas azules. Estos animalitos llegan a manos de Cornare por decomisos de fauna silvestre hechos por las autoridades y porque algunas personas los entregan para que puedan volver al bosque. Antes de devolverlos hay que prepararlos para la resocialización. Nosotros hacemos lo que es la evaluación tanto médico veterinaria como comportamental y ahí empezamos todo el proceso de recuperación del animal hasta que esté en condiciones de regresar otra vez a su medio natural. Especies que regresan a su hogar para ayudar al equilibrio del ecosistema. Existen los carnívoros superiores, el puma específicamente, entonces la idea es reforzar todos estos ecosistemas para que tengan una buena oferta alimentaria y el puma tenga ahí realmente su proceso de alimentación sin necesidad de estar causando perjuicios ni daños en los potreros que hay alrededor de la reserva. Habitantes nuevos en este bosque y viejos también, que regresan luego de padecer el secuestro al que son sometidos por los humanos.